Hola que tal y bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer y en este video te voy a contar una triste historia Una triste historia de como conseguir tu playstation y que te engañen Y que todo sea al tacho, toda tu inversión se vaya al tacho Te engañan, no te devuelven la consola reparada Te quitan tu dinero, se burlan de ti Pero eso si, si pagas mas, todo sera color de rosa, todo sera un paraiso Te voy a contar esta historia que tiene un acento un poco digamos tendencioso Tendencioso, como diciendo, sabes que, no compres aqui, compra aca Porque aqui te van a engañar Comenzamos con toda esa informacion muy importante a la hora de comprar Porque se vienen muchas compras importantes gracias a esta nueva generacion de consolas Comenzamos despues de la intro de SiuGamer Muy bien comunidad gamer, vamos a desarrollar esta informacion que ha sido publicada en RPP Noticias Aquí en el mundo del internet Esta noticia proviene, a ver aca, del facebook de mas consolas Este es un facebook de mas consolas, ese es un fanpage Se llama mas consolas Y pone un articulo, un articulo donde dice pues este Acompáñame a conocer esta triste historia La compra de mi playstation 3 Esto ha sido subido el 18 de septiembre de este año No es un articulo pues pasado, de años pasados De meses pasados, no, es un articulo actual En merito a la coyuntura de nueva generacion que estamos viviendo hoy en dia A puertas casi, un mes mas o menos De que llegue a las nuevas consolas de nueva generacion Y sean puestos a la venta en los grandes reptiles Y en los grandes centros comerciales independientes Inclusive A estratosféricos precios Ojo, a estratosféricos precios Porque obviamente todo llega mas caro Por la aduana y los impuestos Y al no tener un representante exclusivo Pues aqui en Peru Obviamente tambien esto sucedera En otros paises Bien, que es lo que me ha llamado la atencion Bueno, vamos a darle Clic a este enlace El cuenta pues este señor de mas consolas Su experiencia, su triste historia De como se compro su Playstation 3 En merito a la coyuntura de que mucha gente Quiere comprar su nueva consola Playstation 5, Xbox Series X ¿Donde comprarla? Bueno, el dice Cuidado Voy a subir este articulo Tenlo presente Cuidado Léelo 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 bien Este Trata de ver cuales son los pros Y cuales son los contras Ok Y acá esta el articulo completo Publicado en RPP El que escribe es El señor Fernando Chukiyanki Yo no tengo nada con Fernando Chukiyanki No es mi amigo No es mi enemigo No es nada Simplemente lo estoy nombrando Porque el es el autor Dice que el es periodista Es cinéfilo Coleccionista Y tambien es gamer Muy bien El señor Chukiyanki Puede ser una grandísima persona Puede tener un montón de amigos Pero eso no significa Que uno este en concierto con el Este de acuerdo con lo que el dice Y mas aun En merito A esta etapa actual En esta circunstancia En esta coyuntura de nueva generacion Justo ahora Lo pone Yo no se si este articulo Es pasadisimo Se lo ha creado En merito a Disposiciones superiores No se Que es lo que busca Y es algo Digamos Tendencioso Y voy a decir porque Vamos a leer lo que dice El autor Fernando Chukiyanki En donde el titula Acompáñenme a conocer Esta triste historia La compra de mi Playstation 3 Bien Vamos a Vamos a acompañarlo Primero vemos la Vemos la Playstation 3 aquí Esta es mi vieja Play En terminos Play se le dice aca Play no se le dice Play La saque de su caja Después de muchos años Ok Aqui esta su Play Esta un poco matadita La verdad Pero bueno Yo recuerdo haber tenido Mi Playstation 3 también De este diseño Con la letra del hombre araña Gran consola Pero bueno Después ya No la coleccioné Tuve que vender Para poder migrar a otra Bueno Esa es otra historia El dice A lo largo de mi vida Como gamer He vivido mil anécdotas Ok Acá lo que nos interesa Es tu articulo amigo Ok Y bueno El dice Otras no tanto Lo que voy a contar A veces aprendemos a la mala El aprendió a la mala Aparentemente Y el no quiere que tu aprendas A la mala tampoco Osea como Como el se preocupa Preocupa por el uso Como se preocupa Por eso es increíble La manera de como se preocupa Es estable En el año 2007 Si mal no recuerdo La Playstation 3 Ya estaba en el mercado La quería Pero hace una década Dijo Pero hace una década Traer algo de Estados Unidos No era tan sencillo Como hoy Y el precio En las tiendas formales Estaba por los cielos Así que decidí comprar En polvos azules Acá ya hay algo tendencioso Y algo discriminador Él dice acá Y el precio En las tiendas formales Formales Lo demás es informal No sirve Es engaño Cuidado Y como ahora se puede Traer el producto De Estados Unidos Y no como antes Antes era muy Engorroso Ahora es mucho más sencillo Entonces Él optó por ir A polvos azules Acá dicen Voy a polvos azules Porque los precios Están muy elevados Y bueno En fin Quiero agarrar mi dinero Ok Compré el modelo De 80 GB Aquel que venía Con Motor Store De regalo De hecho Fue el único Que estuve Por varias semanas Ya que mis ingresos No me permitían Comprar otro título O sea El señor También da cuenta Que su economía No era muy robusta No era muy gorda Solamente tenía un juego Y ese juego Se lo hablaba Repasado Recontrapasado ¿No? Al derecho Y al izquierdo Porque no tenía dinero Bien Primer punto No tenía dinero Segundo punto Se fue a polvos azules Porque era Una tienda Centro comercial Informal Porque él dice No fue a las formales Por descarte ¿No? Se supone Que va a ir a una informal Pero de pronto Algo salió mal Un día coloqué el disco En la consola Y esta no lo reconocía No habían pasado Ni dos meses O sea Ya tuvo problemas O sea Se fue a polvos azules O sea Y compró la consola ¿No? Queremos entender eso ¿No? O sea Ya la compró La tiene en su casa Y el disco No funcionaba No lo reconocía Lo que había problemas Siempre en Playstation 2 También hubo ese problema ¿No? Bueno No habían pasado Ni dos meses Ni 60 días Desde la compra De la consola Y algo Pasaba con el lector No leía ni los juegos Ni películas Ni películas O sea Esas películas En Playstation 3 Creo que eran DVD Si mal no recuerdo Eran DVD No leía ni las películas No leía ni las películas Ya se imaginaban Cómo me sentía Pues sentía Obviamente Quien se va a sentir Estafado Se siente uno mal Tu inversión Se va por un caño Se va al agua Tu inversión ¿Qué puedo hacer? Bueno Vamos a ver Qué es lo que sucede Con nuestro amigo Fernando Chukiyanki Ya se imagina Cómo me sentía Teniendo en cuenta La gran inversión Que había hecho Casi inmediatamente O sea No le esperó Ni nada O sea Ni siquiera amaneció Ese mismo día Al toque Casi inmediatamente Llevé la consola Hasta la tienda Donde la había comprado Y le expliqué El problema al vendedor A continuación Reproduciré palabras Más o menos ¿No? Menos o más La conversación Que tuve con el Luego que pidiera Luego que le pidiera Una solución O sea Recuerda De hecho Un recordar Y esto Este artículo También le ha servido Como una catarsis Para nuestro amigo Fernando Chukiyanki ¿No? Se ha sentado Puesto un sillón Psicológico ¿No? Y el mismo Se ha autodiagnosticado Piensa lo que pasó Escribe Esto es una catarsis Defógate ¿No? Bueno En fin Bueno Lo que él dice El vendedor ¿Qué le dijo al vendedor? Este El vendedor Le responde Mira amigo No eres el primero Que viene con ese problema ¿No? Supuestamente Ustedes están reproduciendo Con la voz De un achorado ¿No? Porque esa es la tendencia ¿No? Vas a un centro informal Como Pobos Azul Y te atiende Un achorado Un pirañita ¿No? Algo así ¿No? Una persona totalmente Desalineada ¿No? Sin modales Oh causita Oh mira Mira pebarón Así son las cosas Pecausa Tú no eres el primero El que viene Con ese problema Así que A mí no me metas Chachamuyo ¿Ok? Al parecer Hay un lote defectuoso De la Play O sea Ni siquiera Play Station ¿No? Play ¿No es cierto? Play Y sus lásers O sea Sus lásers ¿No? Tipo Star Wars ¿No? Están quemándose ¿No? Fernando Le hace una re pregunta ¿No? Entonces Pucha Pucha Causa O sea Si no eres pebarón O sea Está calucina O sea No sé Loco Pero así La cosa no puede ser así O sea No sé O sea Yo no sé Pues mi papi me dijo Que venga por acá Pero mi papi Mi papi me dio mi dinero Y junté mi mesada Y me vine acá Y pucha Que no me ha ido bien Pero entonces aplica la garantía Me cambiará la consola Supongo ¿Verdad? Mi amigo es pizarro Por si acaso Y este Y entonces patita Este El vendedor le dice Causa Acá el problema no es mío ¿Entiendes? Es de Play Station O sea Conmigo no es O sea A mí A mí no te me prendas Varón A mí no te me prendas Ellos tienen que responder ¿Entiendes? Y entonces Fernando Le dice Pero Pero loco No sea malo Pero loco O sea Tú me vendiste la consola Tú me dijiste Que tenía garantía ¿Verdad? O sea Alucina Y entonces este El vendedor le dice Sí Sí Pero varón Pero la garantía No la doy yo La da Play Station Ojo La garantía no la doy yo La da Play Station Que son cosas muy distintas Muy distintas Entonces Él dice ¿No? Se imaginarán Pues a estas alturas Ya me estaba incomodando No Fernando Estaba incómodo Se sentía que estaban Se estaban enfadando Pero la cosa se iba a poner peor La cosa se iba de campeonato Como él escribe en su artículo ¿No? Y el vendedor le dice Causa Mira Te voy a dar una solución muy fácil Hacemos que PlayStation Asuma O sea Que PlayStation Asuma su error Porque yo Yo soy inocente ¿Ok? Yo soy inocente Le llevamos la consola Ellos la revisan Y como es problema De Xucobichola Te cambian el láser O fácil O fácil peor barón Ganamos todos peor barón Y te ganas tú Y te dan una consola nueva ¿Eh? Y Fernando pues le dice Ya Ya Dice Oh sí Sí Oh qué loco Oh tú Sí Sí sabes Tú qué loco ¿Cuánto tiempo demorará? Y entonces este El vendedor le responde ¿No? Un mes Un mes fácil Es que hay que llevar la consola Y la consola no se lleva sola Tú entiendes ¿verdad? Y entonces este Fernando le dice Pucha Está bien Está bien Si me garantizas Que el problema Quedará solucionado Caballero ¿Ves? Caballero Ok Pero el vendedor Se da una respuesta alucinante ¿No? Y le dice Ok Pero Eso sí Vamos a poner las cosas bien claro Mira 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 Barrio Tú tienes que pagar El envío de la consola Hasta Estados Unidos Yo hago todo el trámite Te saldrá unos 100 dólares Nada más Y bueno Y entonces este Fernando Chukyanki Se quedó estupefacto Viendo lo que decía El señor El vendedor Y no creía Lo que estaba diciendo Pues más Lo que había invertido En su consola Tendría que pagarle 100 dólares más Esperar un mes Y recién hacer Este Partícipe la garantía ¿No? Y entonces Él se pregunta El mismo Se pregunta Pero quizás El mismo También se responda ¿Qué clase de garantía Es esa? Esa es la triste historia Pues de nuestro amigo Fernando Chukyanki Al entrar a Polvos de Azules Y encontrarse con este Vendedor que le vendió Una consola malograda Y que no quiso Asumir su garantía Porque era Una tienda Informal ¿Verdad? Entonces este ¿Qué más sucede Con esto? Chukyanki Dije No accedí A A Lo que me decía El vendedor Y me llevé La consola Ya que el vendedor No me daba otra solución A los días Un amigo cercano Que le compró El mismo vendedor Otro amigo ¿No? Otro amigo Le compró Tuvo el mismo problema Lo acompañé a reclamar O sea Ya eran dos Iban en mancha Ya dos Y la misma historia Que pagar 100 dólares Para hacer efectiva La garantía Que Playstation Era el culpable Y al final Todo esto termina Con un técnico De polvos azules Del sótano Que soluciona el láser Obviamente Tiene que pagar Esa refacción Y todos se van Contentos Y felices Bueno Entre comillas Contentos y felices Porque perdieron tiempo Perdieron No hicieron caso A su garantía Es decir Una tontería Ahora ¿Por qué este Este artículo Publicado y subido Por Fernando Chukiyanki Es tendencioso Como dictado Por los Empresarios O por los jefes ¿No? Porque Obviamente te dice Mira Playstation 5 Xbox Series X Va a salir A este precio En LAN Gamers En Phantom En Replay A 3.000 3.500 soles Y tú tienes que pagar Porque ahí Somos una empresa Formal Somos una Empresa que te va a dar Garantía No sé cómo Te va a dar garantía Somos una empresa Que tiene mucha reputación Después de tu compra Te puedes ir a tomarte Un cafecito O unos churritos Un pastelito Porque este es un gran Centro comercial Muy seguro ¿No? Nosotros hacemos patria Nosotros pagamos impuestos Pero ojo Si tú ves Que hay otro precio Menos que lo que nosotros Vendemos El cual no es el oficial Ojo No es el oficial Vas a estar atento A que te engañen Y que tu dinero Se vará por un caño Y que no haya garantía Que estés comprando Una consola robada Que el vendedor Sea un delincuente Que no pague Sus impuestos Es decir Cualquier cosa Que se te puede imaginar De lo peor Del vendedor ¿No? Y esto es tendencioso Porque lo único Que hace es Que tú vayas A esas grandes empresas Y compres ahí Y no mires Otras alternativas Lo que le pasó Al señor Fernando Chukiyanki Yo no digo Que no sea verdad Puede ser Puede ser verdad ¿No? No digo que no sea mentira Mejor dicho No digo que no sea mentira Puede ser verdad Ojo Debe ser verdad Yo creo que hay mucha gente Que también ha pasado Por lo mismo Inclusive en los mismos Centros comerciales Formales Esto es un problema También no solo De consolas Sino también De electrodomésticos Pero hay una garantía Y todo lo demás En el otro No te dan garantía Porque dice que el señor Tiene que El vendedor Pues no Tienes que pagar 100 dólares Para llevar la consola A Estados Unidos Para que luego Te la dejan buena Y ejerces la garantía Bueno Eso la verdad Parece un cuento ¿No? Pero Supuestamente Aquí el señor Chukiyanki Pues Tuvo muy mala suerte ¿No? Esa mala suerte También se la corrió A su amigo O sea No contento Con su mala suerte De Chukiyanki Su amigo También fue al mismo Vendedor Que coincidencia ¿No? Pues si fuera tu amigo Diría Oye Sabes que no vayas ahí Porque te van a engañar Pero no Ve y compra ahí La consola Que raro ¿Verdad? Bueno Los dos fueron ahí Después a hacer este Carre Fueron a protestar ahí ¿No? Haciendo manchón Pero bueno Si se da Si se da Pero Nosotros tenemos Esa capacidad De investigar De evaluar Y sabemos perfectamente Que en el Centro Comercial Pobos Azules Hay empresas Independientes Muy reputadas Y que la gente Que compra Se va contenta Y feliz Y hay garantía Puedo citar ejemplos Como Jorge Games Perú Yo tuve un problema Similar Con Playstation 4 Se apagaba sola La consola La cambié Y me dio una nueva Puedo hablar De Freddy Games Puedo hablar De Xiomara Games Puedo hablar De Fonzy Games Puedo hablar De videojuegos Milagros Entonces Ahí hay Un abanico De posibilidades En el cual No te van a engañar Ahora Si tu vas Así a la de Dios Digamos Sin explorar Y al primero Que te diga Te vende esta consola 100 300 500 soles menos Sabiendo que está muy caro En otros mercados Ya es tu riesgo Porque no has Investigado Es tu dinero Es tu inversión Y puede haber problemas Más adelante Espero que no Pero puede haber Pero si vas a estas tiendas Del cual yo te estoy diciendo Entonces no vas a tener Estos problemas Porque yo no lo digo yo No lo digo porque me digan Oye hasta este video Que nos están echando a nosotros De mala manera Hace este video para limpiarnos Y quedar bien Y yo te doy un juego Te pago No No lo estoy diciendo por eso Lo estoy haciendo porque aquí El usuario es el que tiene que tener La información justa y necesaria Si quiere el usuario Puede comprarlo a esas grandes tiendas Y gastarse su gran pasta de dinero Pero también tiene la otra opción De poder comprarse Esas mismas consolas Con la misma garantía Con los mismos beneficios A un menor precio Porque ya lo dije Porque son los menores precios Y lo digo también En otro video De los videojuegos También lo he dicho ¿Por qué? Entonces Aquí lo que es Es tendencioso Aquí el señor Fernando Chukiyanki Seguro Debe Cobrar un bono No sé Sin confirmar Debe Tener un auspicio De alguna Rectile enorme Y entonces le dice ¿Sabes qué? La gente no va a comprar Nuestras consolas Aquí en Phantom En Ripley Hay que decirles Y hay que meterles miedo El miedo El miedo A que si van por otro lado Que no sea formal Pierdan su dinero Y pierdan todo Y eso no es verdad Eso es mentira Eso no es verdad Tendría que pasar algo Pues recontra alucinante Para poder Comprar en una tienda De polvos azules Si es que no hayas explorado Ojo Y te pase eso Es lamentable Puede suceder Sí Porque hay de todo Hay profesionales buenos Hay profesionales malos Hay gente buena Hay gente mala Hay de todo Un día llueve Un día sale sol Es como todo en la vida Por eso hay que investigar No podemos ir de frente Y comprar Entonces yo te digo Jorge Gaines Fonsi Gaines Xiomara Gaines Freddy Gaines Videojuego Milagros No sé si me estoy olvidando otro Son buenas empresas Que te ofrecen calidad y garantía Y en la vida pues Va a pasar lo que le sucedió A Fernando Chucky Yankee Y su Playstation 3 Eso jamás va a suceder Tampoco yo puedo poner las manos al fuego Oye sí No te va a pasar nada Pero no lo digo yo Lo dicen los miles De usuarios Que han comprado En esas tiendas En esas tiendas comerciales De polvos azules Y prueba de ello Es que en los mensajes Seguramente van a escribir gente Sí, sí, sí O sea Yo no engaño a nadie No tengo por qué engañar tampoco Son cosas Versiones Honestas Al igual que yo soy honesto Yo creo que Fernando Chucky Yankee Es deshonesto Es todo lo contrario Porque hacer un artículo En mérito A Que vayan a llegar Las nuevas consolas Y obligando Metiendo miedo A la gente Para que vaya a comprar Y se desligue De un montón de plata De invierta Un montón de plata Y no investigar Otras opciones Porque a Fernando Chucky Yankee Por como él dice En su perfil Él es periodista Y me sorprende Que siendo periodista No sepa Cómo se maneja Las finanzas En polvos azules Y los centros comerciales De reputación Y tiendas Que existen ahí Y dice que es periodista Pues es un periodista Pues 50% No sé Un periodista Que no 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 investiga más O no investiga Lo que no le conviene No Es la verdad No investiga Lo que no le conviene No le conviene A la que le ha mandado Hacer este artículo De meter miedo Entonces vemos Entonces todo el aparato Publicitario Que se está armando ya No Empieza acá Con más consolas Se replica En RPP Noticias Seguramente lo vamos a ver En otras páginas web Como Menos Gamers O más Playstation No sé Usted ya saquen Su conclusión Cuál es En Phantom En Landgamer Que se yo Todas Con precios Enormes Y obviamente Después de que te metieron El miedo Vayas a comprar allá Tú eliges Pero lo que dice Fernando Chokiyaki No es verdad Siendo periodista Me sorprende Lamentable Pero bueno Él es periodista Cinéfilo Coleccionista Y gamer Y contó una de sus Tristes historias En la compra De su Playstation 3 Que fue Lamentable Pero bueno Eso no significa Amigo Fernando Chokiyaki Que siga sucediendo O le pase a los demás Muy bien señores Ustedes ya evalúen Y estén preparados Porque ya se viene Toda esta gran Arquitectura publicitaria En donde te van a obligar ¿No? A comprar allá A comprar allá A comprar allá Gasta tu dinero allá Porque si no Si no Mira Vas a perder tu dinero Y además le vas a hacer daño Al país Así Hasta con ese sentido Patriota Increíble Para más información Del mundo Que te apasiona Los videojuegos No olvides De suscribirte A mis redes sociales En el Facebook Y en el Instagram Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video